Vi que el compañero Diosdado Cabello acaba de sacar un mensaje en su cuenta Twitter informando que luego de hacerse los exámenes del PCR, PCR, la prueba molecular para el COVID-19 ha dado positivo, Diosdado, toda la solidaridad de mi familia, que está Silvia y yo estamos contigo Diosdado, toda la solidaridad del pueblo de Venezuela en manos de José Gregorio Hernández estoy seguro que con tu fortaleza moral, espiritual y la protección de nuestro santo José Gregorio Hernández transitarás estos días de tratamiento y recuperación, ya se encuentra en tratamiento Diosdado ya se encuentra descansando, está bien, solamente había tenido lo que creía él, que era una fuerte alergia, con un poco de dolor de cabeza y le dije, hazte los exámenes, se los hizo rápidamente y bueno, a enfrentar este trance, a superarlo y toda la solidaridad, toda la positividad de nuestras oraciones y nuestro espíritu con Diosdado, Venezuela con Diosdado vamos, Venezuela con Diosdado y estoy seguro que más temprano que tarde seguiremos en esta batalla al frente de la Asamblea Nacional Constituyente, al frente del Partido Socialista Unido de Venezuela como cuadro fundamental de la revolución bolivariana por eso estoy en tiempo real viendo aquí Twitter, mensajes, interactuando, escuchando Aristóbulo con Diosdado